¡Qué día y medio más bendito, ¿verdad? Ya nos queda un tiempo. Estamos en el Ecuador todavía. Bien, el Salmo 92, versículo 10, siguiendo con la renovación como lema. Salmo 92, 10, dice el salmista, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Creo y estoy convencido de que viene una unción fresca, renovadora en estos tiempos. Hemos recordado con cierta nostalgia las manifestaciones de la unción con almas cayendo rendidas a los pies de Cristo. En esos tiempos se entregaban al Señor todos los días personas en los devocionales. Se predicaba una palabra sencilla y las almas caían rendidas a los pies del Señor. ¡Qué tiempos aquellos! Recordamos con nostalgia, había sanidades, liberaciones, todo eso a la orden del día. Y hemos hecho una oración pidiendo perdón al Señor porque esos tiempos ahora no se están cumpliendo. Pero dice Iglesias 3, capítulo 7, versículo 10, Nunca preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores porque no lo harás con sabiduría. La gloria postrera siempre será mayor que la primera y tenemos que creer en ello. Tenemos que creer en nuestro corazón que viene una unción fresca y nueva para renovación del ministerio. Claro, esta unción fresca está condicionada, tiene condicionantes. Y yo pensaba, cuando vino el Espíritu Santo, sobre los 120 que estaban en el aposento alto, estaban en un contexto clarísimo, de unidad. Estaban juntos, unánimes, orando. Y vino el Espíritu Santo y se posó sobre ellos, se derramó con lenguas de fuego y ya sabemos cuál fue el resultado. Fue el comienzo de la iglesia primitiva. Como decía, la palabra en los primeros tiempos no era una palabra muy profunda, era sencilla. Y dice la palabra, el apóstol Pablo dice, Desead como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada. Y esa era la realidad que vivíamos entonces. No había ningún teólogo, no había gente muy docta. Pero, ¿qué pasó en los primeros tiempos de la iglesia con Pedro y Juan? Dice que eran hombres del vulgo y sin letras. No tenían formación teológica, tenían la unción del Espíritu Santo. Yo no estoy en contra de formaciones teológicas ni nada de esto, no. El que quiera estudiar, que estudie. Pero la Universidad del Reino de los Cielos, para eso tenemos el Espíritu Santo y tenemos la unción del Santo, que nos enseña todas las cosas. Así que Pedro y Juan iban predicando el Evangelio y había una palabra tan viva y eficaz que tres mil se convirtieron en el primer mensaje de Pedro, cinco mil en el segundo, allí en el pórtico de Salomón. Unción y era una palabra desafiante y con denuedo. La unción trae eso. El denuedo viene siendo arrojo, valor, coraje. Es decir, un mensaje que no lo tumbaba ninguna fuerza diabólica, por más que lo quisiera. Y el resultado era que almas se convertían. Eso es unción. Y en ese contexto de unidad es necesario que la Iglesia actual permanezca. No hay que buscar la unidad, hay que guardar la unidad. Ya está hecha en el vínculo, guardarla en el vínculo de la paz. Donde hay unidad, hay autoridad y hay poder. Es una fuerza clara. De hecho, los animales como que tienen un sexto sentido, por eso van en manada. ¿Para qué? La unidad, ¿qué hace? Hace la fuerza. Amén. La oración de Jesús al Padre es muy esclarecedora en cuanto a la unidad. La gloria que me diste en Juan 17, 22. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Hay una unidad de la que hablamos y comentamos alguna vez. Una unidad firme e inquebrantable en nuestro testimonio que hace posible la unción permanente. Tantos ministerios se han dividido por intereses partidistas sin buscar lo que es la voluntad de Dios en cuanto a optar por una vía alternativa, siempre dentro del contexto del servicio. Pero detrás de todo eso siempre hay, como digo, intereses partidistas. La unción es para los que viven sometidos a Dios. Sin sujeción, sin estar sometidos a Dios, no vamos a tener autoridad sobre el enemigo. No sé qué he hecho con el agua. La unción es para los que viven sometidos a Dios y a su voluntad perfecta. Dice, sometidos pues a Dios, resistirse al diablo y lluvia de vosotros. Satanás puede ver la unción en nosotros. ¿Sabe quién tiene unción y quién no la tiene? Recordar o recordemos los hijos de Esteba. Quisieron echar un demonio y el demonio les dio pa'l pelo. El demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quién sois vosotros? Pretendían hacer la obra de Dios sin unción y eso es una locura. Pero Satanás sabe quién tiene unción porque él tuvo la unción como querubín. Y él ve la unción como la veía en Jesús y como la veía en Pablo. La unción es para los que viven en santidad. Es una unción que viene a santificar nuestras vidas porque sin santidad nadie verá al Señor ni nadie tendrá oportunidad de moverse en esa unción en el poder de Dios. Eclesiastes 9.8 dice, si alguien me puede traer un poquito de agua yo se lo agradezco en el alma, de verdad. Luego le doy un abrazo entusiasta. Eclesiastes 9.8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un guento sobre tu cabeza. Vestidos blancos simbolizan la santidad como decías, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie puede tener unción si no está dispuesto a pagar el precio de la santidad. Y hay un nexo clarísimo entre santidad y unción. La palabra de Dios dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, no hay opción, no hay ningún área que se pueda restringir a ese contexto de santidad para nuestras vidas. ¿Cómo se crece en santidad? ¿O cómo se perfecciona la santidad? Ya lo sabemos todos, ¿no? Es en el temor de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento llevaban una mitra con grabadura de oro en la frente que ponía santidad a Jehová. Es decir, la mente que es lo que, bueno, digamos que el canal que lleva al corazón tenía que estar muy presente el hecho de vivir consagrados. Si queremos unción, santidad. En 1 Juan 2.20 dice, y vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Qué bueno que, si queremos, no andamos a ciegas. Se nos abre el campo de la revelación porque la unción misma nos va a enseñar todas las cosas. Es un mecanismo de defensa y ataque, he apuntado, dado por el Espíritu Santo para discernir el error de los falsos profetas que van a tergiversar la verdad de Cristo con falsas enseñanzas. Los ha habido y hay los. Los ha habido a través de toda la historia y los sigue habiendo y los habrá en los últimos tiempos porque es una señal de ello. Dice que van a proliferar los muchos anticristos en los últimos tiempos. Es una realidad que está contemplada en la misma palabra. Pero la unción nos va a enseñar a diferenciar la verdad del error, lo santo de lo profano. Nos va a enseñar a discernir una cosa de la otra para no caer en ninguna trampa del enemigo. Si quieres unción, consagración. Hay muchos cristianos que viven satisfechos de que sus pecados les han sido perdonados, viven en los atrios, pero dice Hebreos que Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo para poder acceder al lugar santísimo. Es decir, que en ese lugar que está la gloria de Dios es donde es transferida la unción para la obra del ministerio. Si quieres ser siervo de Dios necesitas unción. No pretendas hacer la obra del Señor sin ello, como hemos hablado, sin esa unción. Pero para eso hay que tener determinación y no quedarse en los atrios, como decía, satisfechos de que ya somos salvos. No, Dios nos llama a una dimensión mayor, a entrar en ese río que empieza por los pies, nos empieza a cubrir hasta las rodillas, después a la cintura y después ya nos cubre por enteros. Ese es el nivel de unción que tenemos que buscar. Si queremos cumplir objetivos que están en la palabra de Dios. El Señor Jesús fue ungido con poder por el Espíritu Santo, dice, para hacer bienes y para quebrantar a los, o sanar, perdón, a los quebrantados de corazón. Porque Dios estaba con él. Pero esa es la versión corta de la unción de nuestro Señor. Hay una unción mayor que está escrita en el libro de Isaías. Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, se le entregó el libro, está en Lucas 4, y abrió ese libro y leyó lo que está escrito por el profeta, el Espíritu del Señor está sobre mí porque en cuanto me ha ungido y el abanico se abre. Es decir, las posibilidades para el ungido se abren todavía más. Es decir, que es mayor la finalidad y los objetivos a seguir a través de esa unción. Y nosotros podemos llegar a esos objetivos y cumplir con esas prerrogativas por qué Jesús mismo dijo cosas mayores que yo haréis porque yo voy al Padre. Esto pone a uno los pelos de punta. Cosas mayores que yo vosotros haréis. Son las señales que van a seguir a los que creen en mi nombre. Harán esto, 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 esto. Y tenemos que creer que esa unción va a venir. Que esa unción fresca va a venir otra vez con mayor gloria, con mayor peso, con mayor poder. ¿Cuántos lo creen? Una unción de consagración. Digo que la gente le cuesta consagrarse. Está muy bien llamados, escogidos, ungidos, pero luego son enviados. Estuvimos hace poco en un culto, estuvo predicando Miguel allá en Barcelona, en una iglesia, no era Filadelfia, eran gitanos mayoritariamente. Y Miguel hizo la exposición de que hay como 20 millones de gitanos en India. Y que, bueno, hizo un llamado a consagrarse como misionero para ir a la India. ni uno, ni medio, ni nada. Cuesta consagrarse, pero esa es la tónica general en todas las iglesias. Miguel siempre está, hay que desatar burritos y ora para que el Señor los desate, como hizo con los discípulos en Befajé e ir a por aquel pollino y lo desataron y si os preguntan por qué lo hacéis, decidle simplemente que el Señor lo necesita. Y el Señor necesita burritos y necesita obreros y el Señor de la Mies, bueno, nosotros tenemos un compromiso que no podemos vulnerar que es el de orar al Señor que mande obreros. Y la medida de lo posible, las predicaciones donde a Miguel le invitan, él siempre hace un llamado a eso. pero no hay consagración, cuesta. Y donde hay consagración hay unción y hay una unción poderosa para los que se consagran. Yo me consagré en su momento. Fue difícil. Fue difícil mi conversión y hablo de esto porque la conversión también trae una unción específica y muy especial. No todas las unciones van en la misma dirección. Es decir, hay quien tiene una unción para sanidad, para liberación, unción en la palabra, la predicación, en el mensaje. Pero hay una unción en el momento de la conversión. Yo no sé si tú lo sentiste. Yo lo sentí. Yo era muy reacio como todos. O sea, a mí me preguntó el responsable cuando ingresé Crees en Dios y yo le hice así y llevaba un colocón del 15. Después pasaron los días, los días y la palabra que es como martillo que quebranta la piedra y como fuego y como la palabra dicha como conviene. No era teología, no era una palabra muy, simplemente palabra sencilla, pero penetró mi corazón y después de llevarme al arrepentimiento, entregué mi vida a Cristo y bajo una unción específica y especial. Mira, yo provengo de un hogar donde había violencia continua. Yo me pegaba con mi hermano, mi hermano se pegaba con mi hermana, mi padre con mi madre, mi madre con mi padre, mi padre con nosotros. Esto era a ver quién se salvaba. Después de todo eso, todas esas circunstancias crearon en mí un espíritu pues súper violento y cuando yo ingresé pues era un ser completamente antisocial y a mí me gustaba pegarme, esto es una tontería, pero es lo que yo había mamado y era el espíritu que me tenía me tenía doblegado. Cuando yo confesé eso y fui al Señor diciendo soy un miserable como la iglesia de la Odisea, hasta entonces me creía así, rico, enriquecido, orgulloso de mí mismo cuando era un miserable, pobre, ciego, desnudo y deventurado, pero eso se lo dije en su día al Señor y Él me oyó y entonces se produjo el milagro y trajo unción. Sabes, la gente allí en aquella comunidad se alejaba de mí, me volví un tipo aislado, solo, ya los responsables que bebieron el talante procuraron aislarme, me cogía, me daban dos botas de esas de goma, una azada y me decían venga madriles, allí al final del campo a mover la tierra y allí me veía solo, los demás hacían terapias, otro tipo de terapias, animales y tal, pero un grupo, yo solito, siempre solo y un día pues vi mi realidad solo porque yo donde estaba creaba conflicto, era conflictivo y quería pegarme, es que eso, ese era mi vicio, aparte de la ruina, de las drogas y entonces la gente pues que no quería no quería fiesta de ese tipo. El día que yo me convertí fue en aquel campo que te digo, allí a lo lejos, solo, en esa soledad Dios abrió ríos y descendió su Espíritu Santo y me ungió y fue una unción de amor y compasión que es la unción que tiene este ministerio, de amor y compasión y ¿sabes lo que ocurrió? Que yo cogí mi azada, me dirigí a la casa y ya había terminado el horario laboral y entré en la casa y estaban jugando al parchís y entonces me senté al lado de ellos y se incomodaron, empezaron a moverse y a decir este que quiere, que es lo que busca y yo solo quería abrazarlos, solo quería amarlos, solo quería, no sé, era una cosa, una ternura que Dios puso en mí y claro, estaban flipados desde que se habrá metido este porque es que fue el cambio tan radical, salí siendo un veneno y volví siendo un cordero, salí siendo un lobo y entré siendo un cordero. Hasta entonces esa unción es una realidad y tiene que ser renovada porque por causa de la maldad el amor se enfría y hay muchas cuestiones que van a atentar contra la misericordia, contra la compasión y contra el amor. Pero viene una unción fresca y nueva y podemos ser renovados en todas las cosas y en todas las áreas. Amén. Esa unción de consagración, Sansón fue ungido, un azareo, ungido por ser consagrado a Dios y fue dotado de una fuerza física sobrenatural pero tristemente había en él una gran debilidad moral. Le gustaban las filisteas, un problema. A pesar de que él vino con exigencia a los padres y tomarme mujer y yo la quiero y me la tenéis que entregar cuando los padres le recomendaron específicamente que no era conveniente pero aún así no les hizo caso, deshonró. La deshonra a los padres no trae unción. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento. O sea que la honra a los padres sí trae unción. La deshonra nunca. Y así empezó la decadencia de Sansón. No honrando a sus padres después que en esa debilidad moral y su relación con Rameras además era frecuente. Por tanto Dios quitó la unción y terminó como un juguete en las manos de los filisteos. Aún así Dios le dio una victoria final como bueno como premio de consolación diría yo. Sansón tenía fisuras en la vasija por donde se iba el aceite poco a poco y así es como nos pasa a veces. El pecado viene siendo como la fisura que es como la grieta que amenaza ruina. Así es el pecado. Y entonces el aceite se derrama sale y Dios no vuelve a derramar más aceite si la vasija no se ha reparado. porque Dios no va a hacer o a ungirnos en vano. Amén. Dice porque has amado la justicia y aborrecido la maldad te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hemos estado escuchando sobre lo que Dios pide de ti amar amar justicia amar misericordia hacer eso hacer justicia y lo que decía el hermano. Y aborrecer la maldad es digamos que tiene que ser la la reacción normal y lógica de alguien que ha sido ungido para hacer el bien. Desde que Jesús de Nazaret fue ungido y éste anduvo haciendo bienes. Aborrecer la maldad es pues es aborrecer el pecado y que es aborrecer el pecado es vivir en el temor de Dios y aquel que vive en el temor de Dios tiene unción Dios derrama su unción en él. Amén. 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 Gloria a Dios pensando o volviendo otra vez a la iglesia de la Odisea la iglesia de la Odisea tuvo tuvo su entiendo yo su tiempo de gloria pero después se llenó de de autocomplacencia de mayor concepto de sí misma cuando alguien tiene mayor concepto de sí mismo que el que debe tener Dios le deja con sus recursos dice así pues yo te dejo con tu pan que con tu pan te lo comas y cuando nos quedamos expuestos a nuestros recursos a nuestros recursos nos vemos privados a los recursos divinos y que prefieres seguir dependiendo de ti o dependiendo del Dios altísimo de su poder y unción los reyes eran ungidos con aceite así como los sacerdotes en el antiguo testamento al rey la unción le confería poder y al sacerdote le confería autoridad espiritual pero dice que en virtud de la sangre apocalipsis en virtud de la sangre de Jesucristo nosotros hemos hecho reyes los cristianos y sacerdotes para Dios que quiere decir esto que si somos reyes y también sacerdotes podemos ejercer simultáneamente los dos oficios el de rey con su unción de poder y el oficio de sacerdote con su unción de autoridad espiritual y digo porque antes no se podía en el antiguo testamento recordamos Hucías era rey tenía poder se extendieron sus dominios era un hombre muy un hombre muy estratega militarmente hablando y pero un día dijo se enalteció su corazón y dijo voy a ir al santuario y voy a ofrecer incienso a Dios se encontró con la negativa de los sacerdotes que le dijeron no, no, no a ti no te compite se extralimitó y quiso en su ira levantó el incensario para para golpear a los sacerdotes y en ese mismo momento que ocurrió que terminó leproso la odisea tuvo que experimentar una corrección fuerte de Dios que la dijo tú eres así miserable pobre porque se quería rica y que se había enriquecido y de ninguna cosa tenía necesidad autocomplacencia y seguridad en sí misma pero su realidad era otra y por eso cuando alguien se exalta se enorgullece en su corazón y pretende ser el número uno pues se ve abocado a una a una clara corrección y a la privación de esa santa unción que viene para aquel que es humilde es otro condicionante si vamos al caso de Moisés quien era quien era no se hablar entonces el señor dijo no te preocupes cogió a Arón y le puso a su lado y ya está arreglado el problema quien era David era un simple pastorcillo pero Dios lo ungió a través del profeta Samuel con el cuerno de la unción y derramó su aceite sobre él y lo hizo varias veces quiero decirte con esto que la unción también se renueva no fue una única unción sino fueron tres o cuatro a lo largo de su ministerio reinado de la misma manera Gedeón que curiosamente el ángel viene y le dice varón esforzado y valiente y él estaba estaba temorizado porque los madianitas les habían espoliado o les espoliaban toda la toda la cosecha y se escondían en cuevas para esconder el trigo venían los madianitas a saco y se lo llevaban todo estaban bajo ese yugo de esclavitud pero ¿con qué se pudre el yugo? con la unción se pudrirá el yugo por causa de la unción el yugo madianita así como otros yugos que que ha tenido el pueblo de Israel como los asirios fue pudrido o podrido a través de la unción de hombres que Dios levantó ungidos para elegirse como libertadores eso fue el caso de Gedeón el ángel le dijo varón esforzado y valiente porque sabía primeramente que era un hombre con actitud primero humilde reconoció que su familia era pobre y el menor de los hermanos como diciendo has escogido mal no no el ángel sabía quien escogía así como el profeta Samuel sabía quien escogía fue algo por eliminación empezó con los más relevantes de los hijos de Isaías hasta que llegó a hasta que llegó a David el más insignificante pero David tenía el corazón conforme al corazón de Dios así que fue ungido y el resultado es lo que leemos en primera segunda de Samuel y en el caso de Gedeón ya conocemos como con trescientos hombres fueron liberados del yugo madianita por causa de la unción pero así es como 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 uno toma riesgos de fe cuando alguien es ungido el temor que es un enemigo paralizante y que no nos deja movernos en la unción y en el poder de Dios desaparece y tenemos que tomar riesgos de fe somos poco dados a eso pero cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán tenía un gran desafío por delante que era conquistar aquella tierra aldea por aldea ciudad por ciudad y lo primero que se encontraron fue Jericó una una ciudad fortificada dice nadie entraba y salía una ciudad doblemente amurallada y y lo que había entrado era un puñado de hebreos que no tenían experiencia militar así que Josué se tumba en tierra y ora que mejor cosa que hacer cuando nos encontramos con un desafío que se escapa a nuestras posibilidades la oración y se tumbó y lloró hasta que vino el ángel y le dio las coordenadas para cometer esa campaña y era un gran riesgo o sea imaginamos la combinación o la ejecución que tenían que llevar a cabo desde el punto de vista humano absurdo para poder conquistar una fortaleza así pero allí estaba el espíritu de Dios no es con ejército ni con fuerza sino con mi santo espíritu así que Josué tomó un riesgo de fe porque Dios derramó su unción aquel sustituto del caudillo Moisés Dios dijo como estuve con Moisés estaré contigo así que tomó su riesgo y cuál fue la consecuencia una gran una gran victoria amén hay victoria para los que tienen unción y se consagran y se ponen en manos del Señor también recordamos yo recuerdo cuando hacíamos un llamado y venían adelante para que orásemos por los enfermos íbamos a Santiago que dice ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos ¿tú sabes lo que me ha pasado a mí? que al final me planteé si no me llaman yo no voy dice llamen a los ancianos de la iglesia y estos oren por ellos en el nombre del Señor rugiéndolos con aceite así que si a mí donde no me llaman yo no me meto pero no es esa la la respuesta pero el que está enfermo tiene que llamar al anciano ir y decir hermano ore por mí en el nombre del Señor y aquel pastor o aquel anciano tiene que tomar el aceite de la unción y ungirlo y lo hacíamos muy a menudo ¿quién recuerda esto? esto de la unción con aceite y orar por el enfermo pues es una práctica que ya no está en uso está en desuso y quizá podríamos no es que tengamos que seguir ningún método pero si lo dice la palabra de Dios de forma imperativa pues tendremos que llevarlo a cabo ¿no? digo yo ¿sí? así que antes teníamos un botecito de aceite en las congregaciones y pues Lorenzo hermano nosotros en Barcelona vamos a ponerlo en práctica y vamos a ungir con aceite en el nombre del Señor a los enfermos y vamos a orar por ellos porque reitero viene una unción fresca y nueva una renovación de la unción al ministerio en todos los ámbitos y unos tendrán unción para una cosa otros tendrán unción para otra pero será complementario vamos a poder complementarnos como miembros los unos de los otros y miembros cada uno en particular amén que Dios te bendiga